Amigos que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy vuelve la mejor escopeta del juego Hoy vuelve la ELA con escopeta La FO12 de ELA que es una auténtica escopeta Vamos impresionante la verdad Y hoy vuelve en el mapa de Oregon Así que amigos y amigas vamos a ver que tal sale esta partida Bienvenidos si hayáis a un nuevo vídeo más en el canal Ya sabéis que podéis dejar un like y una suscripción que es totalmente gratis Y como digo vamos a dar de caña Venga vamos a reforzar esto rápido antes que me mate Porque si no esto es importantísimo la verdad Esto es importantísimo Rápido, rápidamente vamos, vamos, vamos Perfecto, reforzamos esto Me gusta No, no, no No voy a mover el escudo Me dice que me va el escudo No voy a mover el escudo Tranquilo que no lo voy a mover Que voy a jugar yo aquí colega No te puedas nervioso Tú no te puedas nervioso Tú déjame jugar Tú ve al maestro y la ELA con escopeta A lo mejor ahora nos quemamos una mierda Que también puede ser La verdad Vale Vamos a ver que pasa gente Eh, ya han muerto uno Bueno, ya han muerto todos Han muerto todos ya Han muerto todos ya Bueno Nada gente, no vamos a ver nada Literalmente la ELA Bueno, pues nada No veremos nada hoy gente La ELA con escopeta no lo vamos a ver esta partida creo yo No, es la verdad Está atrás Vale Ok Vas a ser Ojalá Ojalá mueras Ojalá mueras Ojalá mueras Loco Vale Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No te paga nervioso Tú no te paga nervioso Buena Nice Pues nada gente La verdad que en esta ronda No hemos visto a nadie Literalmente No hemos visto a nadie Pero bueno Es lo que hay La verdad no pasa nada También hay que dejarle Algo a nuestros compañeros No está mal ¿No? Quiero decir Está bien Vale, perfecto Pues nada Pues vamos a seguir jugando con Con un poquito de ELA ¿No? Vamos a seguir jugando con un poquito de ELA Yo creo Aunque A ver Esta zona ya es un poquito de ELA ELA con escopeta realmente es En la zona de arriba En niños Pero oye Como este vídeo va a ser destinado Para la ELA con escopeta Hoy Vamos a jugar Esta partida en el mapa de Oregón El Bueno ELA con escopeta Lo siento No me voy a cambiar Hoy Me caso con ELA Mañana Me casaré con Yo que sé Con Con Melusi Y me podré jugar con Melusi Una partida entera Así que Esta partida Adjudicada para la ELA Con escopeta Así que nada Vamos a ver como jugamos Esto es la zona de la bandería A ver En la zona de la bandería Podemos hacerlo bien ¿Vale? Podemos adjudicar La La posición de un smoke ¿Vale? Adjudicarla para nosotros Pero eso sí No tenemos Jägger No tenemos absolutamente nada Solamente tenemos Un escudo Y 99% de EFE Así que Amigos y amigas Vamos a hacerlo Vamos a intentarlo Y que sea lo que ellos quieran Si sale bien Si no Está bien Así que chavales Vamos a darle caña Yo de verdad No quiero Voy a apagar el aire Voy a tener que pasar calor Porque hoy tengo que grabar muchísimo Y no me quiero reventar la voz Así que chavales Por favor Chavales Por favor Vamos a ver si carga Mi compañero Alibi Y culo nero Y le damos caña Venga va Vamos a ver que tal Vamos a ver que pasa Vamos amigo Arrancas o que Esto chavales Se ha arrancado Nice Pues nada Pues vamos a abrir todo esto Me gusta Vamos a abrir esto también Ya que estamos Perfecto Bien Me gusta Vamos a abrir esto también Perfecto Nice Me encanta Vamos a abrir esto también Perfecto Me encanta Y vamos a abrir esto también Perfecto Me encanta Bien Perfecto Me encanta Bien Perfecto Me encanta Vale, vamos a poner esto por acá Nah, aquí un poquito atrás Vale, un poquito atrás pero pegadito Se suele poner siempre despegado de la pared Se suele poner aquí el escudo como tal Porque claro, si te tengo una granada o lo que sea Los ADS que pongas aquí no te sirven para nada Si lo pones donde yo lo he puesto Pero en este caso como no tenemos ADS Lo pongo donde me sale la polla, ¿no? Perfecto, vale, voy a poner esto por acá Y, eh, ¿dónde puedo poner más trampas, chavales? Vamos a poner una trampa aquí en principal Vamos a ver que ya está por principal ¿Vale? Y la otra me la guardo Voy a poner el aire, chavales, no me aguanto, lo siento Paso mucho entre focos y focos De verdad que no me aguanto Vale Vamos a ver cómo jugamos esto, amigos Ok Tienen flores Qué perros, ¿eh? Tienen flores, tú Vale Vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos esto, tú Si me pusiera el pavo está muy gordo La madre que me parió Vale Vale Ok Vamos a aguantar, ¿vale? Porque Eso es Uno de los atacantes Me han descubierto Retírese De su desarrollo está muerto ¡Venaa! Lo ha capturado como una pokebola Nice Qué buena gente Yo la verdad que estaba aguantando el ángulo Por si se subía arriba Y le metía aguantar, ¿sabes? Pero bueno Al final me he llevado al que estaba tumbado No sé quién era Me he llevado a uno Que lo he visto ahí agazapado Y digo Le pego mucha Y se la he pegado La verdad Se la he pegado Y bastante bien Vale, pues vamos a seguir con la escopeta Aquí en cocina Es la zona Diría Más complicada Para utilizar a este personaje Pero oye Vamos a intentar jugar De alguna manera Que nosotros nos Veamos Bien En esta ronda Que ahora vamos a verla Y Veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa Yo, a ver, ¿dónde podemos jugar? Yo creo que podemos jugar Defendiendo la zona de cinta Metidos en Las escaleras de Freezer ¿Vale? Pero A ver, a lo mejor No lo sé A ver Nos podemos ir de ramer también Nos podemos ir de ramer también Con él con la escopeta A lo yolo Y a tomar por culo Pero Sí que es cierto que es muy yolo ¿No? Entonces No quiero morir ¿Sabes lo que te quiero decir? Me gustaría hacerme Unas cuantas kills La verdad Con este personaje Bien, perfecto Voy a ver ya aquí Vamos a poner esto aquí Eso lo primerísimo Lo primerísimo Que vamos a hacer Va a ser eso Vamos a abrir aquí también Perfecto Y lo segundísimo Va a ser por esto aquí Eso Ajudicado Eh, perfecto Eh, yo creo Gente Y si jugamos aquí en baño Jugamos aquí en baño, tío Jugamos aquí en baño, chavales Yo creo que si vas a jugar aquí en baño Yo creo Buah, podemos jugar en baño Claro Podemos jugar en baño La puta va a ser esta ventana Podemos jugar en baño Podemos jugar en baño Sí, sí Vamos a jugar en baño Nah, no me termina de convencer Pero podemos jugar en baño Sí, sí, sí Podemos jugar en baño Y vamos a jugar en baño Podemos jugar en baño Y vamos a jugar en baño Sí Sí, sí, sí Vamos a hacerlo 100% Vale, eso cia 20 de vida Ok Vale, vamos a aguantar Voy a jugar aquí cerquita De primeras Por si entras golseando ¿Vale? Ok Eso es un jackal Bueno Perfecto Vale Ese es el de esta ventana Vale Están ya dentro De torres pequeñas Vamos a aguantar Estamos bien aquí Y en el momento que se coman la mina Salimos como perros Vamos Como perros de presa Literal Falta una más Perfecto Pues nada chavales Literalmente Vamos a ver una cosa Literalmente Este vídeo se va a titular La mejor escopeta del mundo Del universo entero Y no he hecho absolutamente nada Con la escopeta Seguimos chavales Bien jugado La verdad Me encanta De hecho Hemos utilizado Solo la pistola Gente Me voy a pillar a Sofía Me voy a pillar a Sofía Y voy a ir a pipa De verdad Aquí hay que improvisar Lo siento mucho Me voy a pillar a Sofía Me la voy a pillar Con la M762 Esta que no vale para Y Me voy a poner Me voy a poner Gente 100% Y voy a jugar Con la pistola De los De las polacas Voy a jugar con la pistola De las polacas Adjudicado Señoría Literalmente Vamos a jugar con la pistola De las polacas Y vamos a ver Que hacemos De las polacas Son polacas Diría que si Porque siempre me confundo En las polacas Y en Frost y Back Que Frost y Back Son de Canadá Efectivamente Frost y Back Son de Canadá Y Ela Y Sofía Y Sofía Son polacas ¿Sabes? Si verdad Dejádmelo abajo En los comentarios Diría que si Vale perfecto Pues van a estar arriba Que podemos hacer Pushear Como siempre Hacemos rápidamente La zona de trofeos ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer Va a ser eso Yo creo Del Tiri además Del Tiri además Yo creo Así que nada Vamos a dejar un drone en armería Un drone que se ve muchísimo Y lo más seguro es que me lo rompa La osa O quien venga La osa no La Thunderbird Perdón Y vamos a ver Que podemos hacer Hay que intentar Pillar los desprevenidos Como ha pasado Con la IQ Creo que era Que el metido One Tap Porque no me estaba mirando Entonces lo que vamos a hacer Es eso ¿Vale? Hay que intentar Pillar los desprevenidos Vamos a intentar Hacer un Rush ¿Vale? Que no se lo esperen Intentarnos llevar A la gran mayoría ¿Vale? Así que vamos a ver Que hacemos Ojo los Spawnpicks Eso sí Que pueden dar La partida por perdida Pero esta gente Se puede poner ahora A hacer Spawnpicks Como locos ¿Sabes? Perfecto Ese vault La gran mayoría De veces no me sale Ok Vamos a ver Cómo está esto Vale Tenemos una persona aquí ¿Qué podemos hacer? Bueno Lo que podemos hacer Es No sé qué hacer Atrás Atrás Buena Nice Pero mira No jugamos con la escopeta Pero jugamos con la pistola De la polaca Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Partida muy rápido Partida random La verdad Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo Vamos Buena partida Rápida Y sencilla Adiós Adiós